Buenas a todos, ¿qué tal? Estamos hoy traigo un nuevo vídeo, se trata de una pareja que es que no tengo ni idea de dónde ha salido pero me lo pusieron en el canal de Twitch y yo, ah, pues voy a reaccionar a esta parejita si tú también quieres ver estos vídeos en directo en Twitch te dejo abajo el link en la descripción para que puedas acceder a ello y además el canal de Telegram por donde suelo avisar a mis suscriptores de cuando hago directo puedes acceder haciendo simplemente un pequeño clic y ya estás dentro también te dejo en la caja de los comentarios, ponme el próximo artista al que quieres que reaccione y yo pues lo traería al canal encantado y a ver, esta pareja se llama Max y Elsa, no tengo ni idea de dónde son ni dónde vienen pero me lo han puesto y voy a reaccionar a ellos porque tienen pinta de que bailan muy bien y os tengo ganas de verles, así que no os hago esperar más mis querísimos bachateros, dentro vídeo Vale, ojito, momento intro, momento sensual, ok, bailar pegadito, aquí están, ahí abrazándose, queriéndose aquí escucháis la canción, no hay base de bachata, no están los bongos, le falta algo para que sea bachata y pues están como bailando en un vals haciendo movimiento corporal vale, y aquí en esta parte está muy chula porque la voz de la cantante habla más rapidito y ellos lo interpretan con movimientos más rápidos y va, se de bachata se escuchan todos los instrumentos y ellos, ea, salen a la bachatita vale, y ahora yo pienso que este vídeo no es una coreografía yo creo que es una improvisación que se han puesto a bailar, lo han grabado bien y a ver que salía y esa parte está súper chula, como clavan la energía en cierto modo con el cambre en vez de clavarlo con los golpes oh yeah yeah, ah, ah y ahí había como unos golpes súper chulos, ¿no? ese tucutucutu pero fijaos que la energía la están clavando bastante bien o sea, no me está pidiendo que bailen abiertos, tampoco cerrados y en cambio ahí siempre otra vez igual cuando la voz de la cantante empieza a hablar más rápido ellos hacen movimientos más rápidos y eso mola, eso mola, o sea, tienen... clavan bien esas energías vale vale, voy a comprobar que se esté viendo se está viendo, ¿no? vale, 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 vale bien, bien, bien y fijaos, aquí esta parte como se le ve un poquillo tímidos a los dos porque es que no miran a cámara, no miran a cámara aquí hay otra pareja como puede ser, no sé, quien sea y devoran a la cámara sonríense mmm, se hacen lo que sea, ¿sabes? y aquí no miran ¿veis? esta parte está muy chula esta onda que la marca desde atrás pero a mí me falta algo me falta que el chico se adorne de alguna manera porque está muy quieto cuando lo hace simplemente mueve las manos me falta algo ojo, y como de esas ondas hacer cositas así y hacer un basiquito pegadito esa ondita ahora, cambio de energía en la canción y vas con más abierto, más grande la cámara se aleja para grabarles mejor ojito ese giro por debajo del abrazo el chico se está viendo venir y uff que complicado pero no les ha salido mal del todo tampoco fue una limpieza estupenda pero muy chulo y ahí me gusta mucho como esa guitarra esa, esa, esa guitarrita ese tiririririri lo clavan muy bien con ese momento ese tiriririririririririririririririririririririririratul La energía de la canción Súper abierta, súper de fiesta Y ellos bailan mucho más abierto Mucho más grande Más footwork, más ese trabajito de los pies ¡Pum! Y aquí súper bien Clavan la energía, ¡pum! Con ese cambré y cambio Ahora pasan más al figureo A hacer más figuritas, más movimiento corporal Y menos trabajo de pies ¡Ojito! ¡Ou! ¡Qué buen cambré para acabar! ¡Ojito! ¡Ou! ¡Y cambio! ¿Qué es esto? ¡Yeah! 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 ¡Ou! ¡Qué manera tan chula De acabar un vídeo! Como dicen, ¡ey mira! Ya hemos acabado, pero en vez de acabar con un cambré Seguimos Y te enseñamos cómo hemos grabado todo esto Y ahí se ve simplemente Está sonando la canción Y están disfrutando Y ya Una parte O sea, me parece muy buena idea Que por ejemplo En vídeos que graben Marco y Sara Y toda esta gente Que luego al final del vídeo Haya como esta cancioncilla así De Pin De desconexión Y a lo mejor enseñen Cómo lo han hecho Cómo lo han montado La gente que hay detrás de cámaras Que eso siempre está chulo Y le da Esa cosa más humana Esa cosa que nos gusta tanto de ver Esa cosa Ten chilísima Así que nada más Mis querísimos Bachateros Abajo Os estaré dejando el link En la descripción De mi canal de tweets Y el canal de telegram Para suscriptores Para que me podáis recomendar vídeos Para todo Y además Abajo en la caja de los comentarios También tenéis Esa cajita Para poner Sergio Reacciona a este vídeo Y yo pues lo traeré Al canal encantado Y nada más Mis querísimos Bachateros No os hago esperar más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao